Bueno, bienvenidos y muchas gracias por conectaros a este primer webinar del 2021. Este año tenemos también con nuestro firme propósito de cumplir con esta cita mensual, al menos. El año pasado al final llegamos a, creo recordar, Mario 15 eventos porque tuvimos también durante la pandemia y donde los confinamientos pues un poco más de actividad para tener más cosas que hacer y compartir más contenido. Pero bueno, por lo menos nuestro objetivo es que una vez al mes tengamos este espacio para conversar, para aprender, para compartir y siempre tratando de traer novedades y contenidos que puedan ser relevantes para vosotros, para los profesionales del mundo de la experiencia del cliente y de la experiencia del colaborador. Para este primer evento, para este primer webinar, pues típicamente ahora en enero y desde diciembre tenemos todos estos posts, estudios, webinars, ¿no? Donde, bueno, nosotros hicimos uno el año pasado, o sea que no los critico en absoluto, donde pues nos alguien, un experto, una persona que invierte tiempo pues dedica a investigar y a pensar y a plantear cuáles podrían ser los principales retos y las tendencias de lo que nos va a venir en el futuro y que va a ser relevante durante este 2021. Y este año hemos querido hacer un poco una cosa diferente, ¿no? Y de hecho, pues como muchas de las cosas que hacemos, estáis formando parte de uno de estos experimentos que no sabemos cómo va a salir, pero esperemos que viene. El último webinar del año fue también muy diferente con los sorteos vivo, yo creo que fue muy divertido y yo creo que todos los que estuvimos conectados lo pasamos bien, no sé si cuántos de vosotros que estáis ahí en el chat pudisteis estar en ese webinar. Creo que vamos a repetirlo también este año con más sorteos y con más premios porque creo que fue una muy buena dinámica. Y en ese espíritu seguimos, ¿no? Y vamos a hacer algo que es un poco diferente a como suelen ser estos espacios porque lo que queremos es crear esas tendencias o construir un poco ese diagnóstico de qué va a ser importante para los profesionales de experiencia de cliente junto con vosotros, ¿no? Al final, en lugar de que alguien experto diga esto es lo que creo que va a pasar, pues vamos a lanzar una serie de preguntas, vamos a tener interacción en tiempo real, ¿no? Durante la sesión y lo que vamos a tratar es de también improvisar un poco un primer análisis y que luego con toda la información que recopilemos, pues podamos después ya sacar más conclusiones y entregaros un informe más completo, ¿no? A todos los que estáis participando os vamos a enviar un informe completo con todos los análisis y todos los datos que tengamos. Luego lo publicaremos también para que lo tenga el resto de gente, pero evidentemente tenemos esa preferencia y esa información. Pero creo que lo más bonito, más allá de recibir el informe, es poder participar en él, ¿no? Es poder formar parte de una dinámica de cocreación donde reflexionemos conjuntamente. Por eso os decía que me parece que es especialmente importante entender los canales que tenemos, ¿no? Como siempre tenemos un espacio de una hora y luego pues un poco más de flexibilidad para los que queráis manteneros y tenemos en función de las preguntas. Quizá no tengamos tantas preguntas o vaya a ser diferente la dinámica como puede ser otros meses porque no hay un contenido específico que vayamos a plantear, pero sí vamos a necesitar de mucha colaboración y participación por vuestra parte, ¿vale? Entonces, tenemos el chat que por supuesto está Mario ahí conectado para ayudarnos en cualquier incidencia, necesidad, comentario que podáis tener, ¿vale? Hay un módulo que pone preguntas y respuestas en el que si tenéis algo que os gustaría que respondamos en vivo durante la sesión y que es específico o que pueda ser relevante para todo el mundo, ¿no? No un tema específico que, no sé, de que no se me escucha o cualquier cosa, que eso es mejor en el chat, ponerlo en las preguntas y respuestas porque siempre tenemos ese espacio para luego conversar sobre ellas, ¿vale? Y también os animo a chatear, acordaros de lo que está diciendo Mario, si seleccionáis que el mensaje llegue a panelistas y participantes, lo que escribáis lo vamos a leer tanto nosotros, Mario y yo, como el resto de asistentes al webinar que somos casi 200 personas, ¿vale? Bien, entonces, a nivel de metodología lo que vamos a hacer es usar una funcionalidad que tenemos en Zoom de votaciones, ¿no? De encuestas muy sencillitas que tienen sus limitaciones pero que nos van a permitir hacer algo que nos da juego y nos permite, pues, actuar en tiempo real y conversar, ¿vale? Los voy a ir lanzando una serie de preguntas y en base a las respuestas que deis, después compartiremos en tiempo real los resultados que hayamos obtenido y los comentaremos, ¿no? Reflexionaremos sobre ellos, aunque después nos toque un análisis un poco más profundo. Por eso os decía que el chat es importante, porque en esa reflexión, aunque yo pueda estar conversando sobre ciertas cosas, pues, bueno, pues podemos también responder a las preguntas que estéis haciendo o también escuchar un poco vuestras opiniones o vuestras reflexiones sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? Bien, y esto también nos va a servir para entender qué otros contenidos y qué cosas son relevantes para poder planificar un poco el resto de webinars que vamos a tener durante el año, ¿vale? No tenemos como tal, ahí pregunta Luis, un grupo de WhatsApp a día de hoy. Bueno, puede ser una buena idea. Nosotros estamos abiertos a todas las iniciativas y nos metemos en cualquier locura. No sé si un grupo de WhatsApp con 200 personas se puede hacer un poco complejo, ¿no? Sí estamos creando, pues, algunos grupos de trabajo en LinkedIn con los participantes de los cursos, pero, bueno, oye, proponed cosas, porque todas las cosas que se propongan las vamos a estudiar y nos interesa generar comunidad, interacción, espacios compartidos, eso es lo que nos gusta. Bueno, la primera encuesta que os voy a lanzar, digamos que la he hecho un poco para que sea algo sencillo con el que aprendamos a interactuar con nuestro... Si ya podemos migrar a Signal o a Telegram, ¿no? Porque al final estamos ahí con el rumrum de WhatsApp. Bueno, os voy a lanzar esta primera votación, ¿vale? Que es muy sencilla, simplemente es dos preguntas en las que os voy a pedir que nos respondáis cuál es el sector de actividad que mejor describe a vuestra compañía. En caso de que seáis profesionales, freelance o cualquier cosa, hay una opción que pones servicios a empresas, negocios y B2B. O podéis seleccionar otros sectores. Hay una limitación en las encuestas que solo nos deja tener 10 opciones, ¿vale? Porque también al final a nivel de usabilidad sí no se complica. Entonces hay algunas cosas que las hemos tenido que agrupar y quizá no todo el mundo se vea representado. Tenemos la opción de otros y uno, veremos a ver cuántos otros tenemos ahí y luego cómo lo desglosamos y cómo lo explicamos un poquito mejor, ¿vale? Entonces os voy a hacer dos preguntas. Una en relación a vuestro sector, otra en relación a vuestro rol y vuestra relación con las estrategias de experiencia de cliente. Y vamos a compartir los resultados para ver cómo nos funciona, ¿vale? Para que sea un poco más entretenido, aquí os lanzo la votación y mientras tanto voy a ponernos un poquito de música para que no nos quedemos aquí aislados. La música también va a ser parte de la experiencia. Os voy a compartir algunas canciones que me gustan, que creo que pueden servir para generar ese espacio de reflexión y de análisis. Bueno, ya nos diréis, a ver, qué tal esa parte de la experiencia. Os podemos compartir la playlist, eso no hay ningún problema. Una idea que puede servir. Oye, encantados de hacer ahí una playlist de Spotify de Izo y todos los que queráis, podéis incluso hacer, la podemos hacer colaborativa. Van a salir un montón de ideas hoy, ¿eh? Bien, Ingrid es la primera que ha acertado. No damos punto por acertar las canciones. Bueno, tenemos ya más del 75% de gente que ha votado. Quizá no todos estemos votando. Quizá no todas las personas, luego todas las preguntas os sean relevantes a la hora de responderlas en función de lo que veáis. Porque, claro, lo que buscamos es entender los retos a las que se enfrentan las organizaciones. Entonces, todos aquellos que seamos profesionales del mundo de experiencia, pues, digamos que, a lo mejor no es tan relevante para nosotros las preguntas, ¿vale? Venga, os voy a dejar 10 segundos más para que tengamos esos dos minutos, dos minutos y algo. Y, pues, súper bien. Tenemos casi 200 respuestas, más del 80% de la gente que está participando ha votado. Así que, bueno, creo que si tenemos o mantenemos este nivel de interacción durante todas las preguntas, no van a ser muchas, ¿eh? Pues, creo que vas a tener una tarde entretenida. Bien, si alguien quiere acabar de votar, que se dé prisa, porque, bueno, vamos a finalizar las votaciones. Ok, perfecto. Junto con la canción. Bien, os voy a compartir los resultados, ¿vale? De forma que todos estemos viendo, pues, la información que ha salido de estas votaciones. Lo que nos da, por ejemplo, es que tenemos casi un 40% de profesionales y de personas que estamos vinculados a servicios de banca, seguros y financieros. Es uno de los sectores más relevantes y que más enfocados están en términos de experiencia. Telecomunicaciones y Utilities sería la segunda. En el mundo de la distribución y el retail, supermercada, ahí hemos agregado un poco varias cosas. Tenemos ya un 6% y luego vamos a tener ese long tail, ¿no? También mucha gente de la parte de B2B. B2B es un sector, bueno, aparte de que muchos, a lo mejor, somos profesionales del mundo de experiencia, pero también todo lo que tiene que ver con servicios de empresas está creciendo mucho en estrategias de experiencia. Y, bueno, por ahí tenemos un grupo de gente, más de un 10, que estáis en ese limbo que, bueno, no podíamos seleccionar industrias específicamente para cada uno de los sectores, ¿no? Bien, muy interesante. En relación a vuestros roles, hay un, bueno, pues, oye, como podíamos esperar, más de un 60%, ¿no? O un 60% justo, pues, sois personas que estáis jugando algún tipo de rol en las áreas de Customer Experience de las organizaciones, lo cual es muy relevante para lo que queremos medir hoy, porque nos interesa entender cuáles son las prioridades, los retos, cómo veis en vuestra compañía, pues, lo que se viene por delante durante este 2021, ¿no? Hay otro 20% que parece que estamos en roles que no estamos directamente responsables de la gestión de experiencia, pero sí con la gestión del cliente, ¿no? Y, bueno, pues, algunos curiosos, ¿no? Que, aunque no tengo relación con el cliente, me interesa este tema, pues, consultores y profesionales, proveedores de tecnología, ¿vale? Y nos faltaría ahí tener más gente del mundo académico y de investigación. Hay otros por ahí, que siempre hay una opción que nos vale para, tendremos algún director financiero por ahí, a lo mejor. Bueno, igual el de Izo. Bien, bueno, este era solo un poco de prueba, de test, que nos sirva un poco de arranque, ¿no? Vamos a cambiar un poco el fondo. Pero vamos a empezar a tratar de entender ya, bueno, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en las estrategias de experiencia de cliente y qué información es relevante para nuestras compañías, ¿vale? Así que os voy a lanzar una siguiente, deja de compartir, ¿vale? Bien, le voy a lanzar una segunda encuesta, ¿vale? En la que me gustaría que también os respondáis acerca de la estrategia de Customer Experience en vuestras compañías, ¿vale? Cómo de importante es y cómo habéis visto que ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Vamos a tratar de entender un poco en qué nivel se encuentra la experiencia de cliente para las empresas de los que estamos participando en este webinar. Aquí os mando la votación para que podáis empezar a responder. Y vamos a ver qué seleccionamos por aquí. Y aquí. ¡Suscríbete al canal! Los resultados a cada una de estas preguntas os los vamos a estar compartiendo en ese informe final en ese informe final del que sacaremos las conclusiones. O sea, todas las preguntas que estamos respondiendo evidentemente se van a tratar de forma confidencial y de forma agregada, pero daremos el resultado en función de si podemos desglosar alguna cosa por sector, si es relevante diferenciar por nivel de madurez. O sea, estas preguntas también nos pueden servir luego para ver, oye, las compañías que se encuentran en un nivel de madurez X, pues están más enfocadas en estos objetivos, mientras que cuando vas avanzando en el nivel de madurez pues ya te toca otro tipo de cosas, ¿no? Como os decía, no es un cuestionario muy complejo, no va a ser muy largo. Os quiero contar también otra iniciativa que probablemente os haya llegado, pero os lo voy a contar más adelante, ¿vale? Pero hoy va a ser un cuestionario, son ocho o diez preguntas y, bueno, no nos va a dar para hacer una reflexión muy profunda, ¿no? Vale, mientras hablo voy a bajar un poco esto. Bien, esta no necesita ir mucha inspiración tampoco, ¿no? Porque en realidad son preguntas muy sencillas. Bueno, tenemos más del 80% de gente que ha votado, yo creo que vamos a estar en este rango más o menos en todas las preguntas y, bueno, pues podemos empezar ya a cerrarlas, ¿no? No sé si alguien tiene alguna, quiere entrar ahí a última hora, pero, bueno, pues vamos a ello y vamos a compartir, finalizarla y compartir los resultados. Vale, bueno, ¿qué nos está diciendo entonces el estudio o las respuestas de todas las más de ciento y pico personas que estamos participando en este pequeño experimento? Bueno, la buena noticia es que para la mayoría de nosotros, o sea, más del 40, 85, casi 85%, ¿no? O sea, más de tres cuartas partes, pues la experiencia de cliente, obviamente estamos en un webinar de experiencia de cliente, se entiende que es importante. Pero pensad que la pregunta que estábamos haciendo y en caso de que sea necesario la puedo volver a activar, ¿vale? Es cómo de importante es para la compañía. Evidentemente para nosotros tiene que ser muy importante. El hecho de que en vuestro caso lo que estáis respondiendo es en nuestras empresas, o sea, no solo para mí o no solo en el departamento, pues esto es una prioridad estratégica, uno de los pilares. Cada compañía tendrá su modelo, ¿no? Pero típicamente a nivel estratégico seleccionas tres, cuatro iniciativas, ¿no? O mucho cinco, pero no te puedes plantear veinte. El decir que esta es una de las cosas que están a ese nivel es muy relevante. Es verdad que el hecho de que vosotros y nosotros existamos, ¿no? Haya responsables de CX, equipos, presupuestos, pues soporta un poco esa afirmación. Y es muy importante contrastarlo, ¿no? Al final también hay muchas... En ese segundo nivel tenemos... Es muy importante. Entendemos que forma parte de esos planes, o sea, en la línea de planeación, ahí sí tenemos 20, 30, X iniciativas, la experiencia de cliente es uno de los aspectos relevantes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos otras compañías, menos de las que yo me esperaba, pues que a lo mejor se encontraban en niveles un poco menos avanzados, ¿no? Porque te puede pasar que tú digas, oye, yo todavía estoy luchando y me toca trabajar en una compañía donde la experiencia de cliente no se considera un tema estratégico relevante, etcétera, ¿no? Otra de las buenas noticias, bueno, en relación a los últimos años, la experiencia de cliente en este 2021 será más importante para vuestras empresas. Entiendo y espero que esa importancia venga acompañada de recursos. Es decir, no vale decir, no vale de nada decir esto es muy importante, pero no invierto, ¿no? Cuando algo es importante es porque en ese reparto de recursos a los que destinamos nuestras capacidades, ¿no? A esto le voy a poner más peso, ¿no? Entonces, bueno, casi casi el 90%, o sea, el 87% de vosotros está indicando la experiencia de cliente en este año va a ser más importante todavía que los años anteriores. Y eso quiere decir que deberíais de tener más recursos, más medios, más soporte, más apoyo por parte de la dirección y eso tiene que ser muy significativo y nos tiene que ayudar a que esto luego se traduzca en resultados de negocio, ¿no? Y desde el punto de vista del nivel de madurez estamos viendo aquí si tenemos una, no sé, una curva que si la vemos girada pues sería más una campana de Gauss, ¿no? Algo que tiene bastante lógica, ¿no? Tenemos compañías pues menos de un 3% de que estamos iniciando, ¿no? O no hemos empezado todavía o que estamos dando nuestros primeros pasos y tenemos algunas, ¿no? Algunos de vosotros que nos encontramos en niveles más avanzados, ¿no? Donde ya entendemos que la experiencia de cliente es algo que tenemos asentado en nuestra empresa, que lo seguimos manejando, pero que ya estamos en un nivel de madurez muy alto, ¿no? El mayor porcentaje nos encontramos en ese escenario intermedio, ¿no? De empezamos mucho con el diagnóstico, con el conocimiento, a dar los primeros pasos o ya en un foco, el mayor porcentaje de resultados enfocados en iniciativas de transformación. Esto deberíamos, está preguntando Shirley y me gustaría validar con vosotros porque cuando yo he hecho las pruebas al compartir los resultados deberían apareceros a vosotros en la propia pantalla, ¿me confirmáis que los estoy viendo, ¿verdad? Porque si no le hago una captura, vale, gracias Jimmy, perfecto, igual que la pregunta que había por ahí me había despistado un poco, pero debería de aparecer, bien, bien, me quedo tranquilo porque me puede pasar que me pongo a hablar y vais todos tratando de seguir a ver qué datos estoy dando, ¿no? Bueno, lo que os decía, en ese análisis deberíamos tratar de acordarnos de qué estamos diciendo, o sea, hoy estamos diciendo la mayoría de nosotros o algunos de vosotros estamos dando primeros pasos o estamos pasos de transformación, implementando iniciativas, esto debería tener una correlación en cuanto a cuáles son nuestras prioridades, nuestros objetivos de inversión, nuestros retos, ¿no? En dónde nos estamos enfocando. Bien, vamos a entrar ya entonces un poco en harina, en temas un poco más relevantes y más enfocados a lo que serían pues nuestros objetivos y hacia dónde nos queremos enfocar a la hora de gestionar experiencia de cliente, ¿vale? Entonces, os voy a hacer esta pregunta que nos va a ayudar a entender hacia dónde. Gracias, Henry. A mí me encanta cuando tenéis apoyo unos a otros. Una cosa, si mandáis un mensaje es importante que lo mandéis con copia a todos los panelistas y participantes porque si no, solo lo recibimos nosotros. Vale, os decía, aquí os vamos a preguntar sobre los objetivos en experiencia. Esta es una pregunta, solo tiene una pregunta, pero es una en la que me gustaría que reflexionéis bien, ¿vale? Podéis seleccionar varios, ¿vale? Podéis seleccionar todos los que apliquen y luego veréis el nivel de importancia que tienen en función de cuánta gente pues responde cada uno de ellos, ¿vale? No sé, ser razonables en el sentido de que la pregunta lo que os indica es cuáles son los principales objetivos. Si marcamos todos, igual no estamos siendo muy realistas de que realmente queramos abarcar tantas cosas, ¿no? Pero bueno, os lanzo la pregunta y vamos a empezar a ver cosas interesantes, yo creo, en la información que vais a responder. Gracias. Gracias. ¿Sólo te deja seleccionar uno? Vale, perdón. Entonces, es un error mío de configuración que no sé si me va a dar tiempo a cambiarlo ya en tiempo real, así que vamos a sacar los análisis con esa prioridad y si puedo lo duplico y lo lanzo después otra vez para que hagamos la multirespuesta. voy a dejar de compartir pantalla a ver si me deja hacer esto mientras vosotros respondéis. muy bien. estamos casi en los dos minutos que más o menos es el tiempo que tenemos así como estándar. Si os da tiempo. Esta es una pregunta creo que es muy relevante y es importante que vayamos respondiendo todos los que podamos. para que veamos. Vale, voy a hacer una cosa simplemente. Voy a parar la votación un segundo. Ahora la puedo volver a lanzar para ver si me deja cambiar la opción. Vale, dame un segundito. No. Muy bien. Bueno, pues no lo puedo hacer, así que luego veremos si podemos volver a lanzarla. Eso ha sido fallo mío de diseño. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, ahí tenéis los resultados. Y vamos a poder comentarlos. Muy bien. Bueno, me escucháis bien, ¿no? Porque con tanto cambio ahora de repente ya nos dicen si estoy compartiendo o no estoy compartiendo. ¿Cuáles son los principales objetivos en los que se centran las inversiones de CX de tu compañía a 2021? La verdad que al final, bueno, no está mal el poder tener que elegir porque en el fondo priorizamos un poco lo que puede ser más relevante. Aunque voy a ver si puedo reconfigurar esta y volver a tenerla porque creo que es una pregunta que sí tiene más lógica en la medida en la que podamos seleccionar varias cosas al mismo tiempo. Pero si tuviésemos que elegir uno solo, ¿vale? Bueno, los canales de servicio es uno de los temas que parece que gana relevancia. Entiendo que esto tiene que ver con... Bueno, al final venimos de un 2020 donde todos los confinamientos, las limitaciones de movilidad han generado un incremento. No sé si eso os ha pasado a vosotros. Me gustaría saber si vais chateando por ahí. Entendemos a ver un poco cómo lo estáis analizando. Pero probablemente para muchos de vosotros ha producido un incremento de las interacciones en los canales no presenciales, ¿no? Tanto la web, que también ahí gana en bastante importancia, ¿no? Es como uno de los... O sea, el top 3, top 4 de los motivos en los que estamos invirtiendo. Y por el lado del crecimiento de las interacciones en los canales telefónicos. Vale. ¿Qué más? El segundo elemento tiene que ver con la medición de la experiencia de cliente. Todo lo que tiene que ver con los programas de bote cliente es un tema tremendamente relevante que cada vez, durante los últimos años, está presente en las organizaciones. Entonces, para muchos de vosotros, una de las principales inversiones en este año va a tener que ver con, entiendo que sistemas, herramientas, personas, metodologías, enfocadas a tener una mejor gestión de la medición de la voz de cliente. Ahora os voy a contar, de hecho, una iniciativa que habíamos lanzado enfocada a temas de VOC y que creo que puede ser muy relevante para todo el mundo, ¿vale? El conocimiento del cliente, mapear la experiencia, segmentar, comprender a los diferentes tipos de clientes, los arquetipos y los customer journeys sigue siendo muy relevante. Claro, esto puede que sea interesante analizarlo después segmentando en función, por ejemplo, del nivel de madurez, ¿no? Quizás hay compañías que se encuentran en niveles de madurez más altos, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que sigue estando encima de la mesa, ¿no? Por ahí tenemos comentarios de algunos participantes. Comenta Matús que toda esta necesidad de mejorar la experiencia de servicio omnicanal, pues está también muy motivado por la parte de lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, dentro, os explico también algunas cosas que creo que nos pueden servir para reflexionar, ¿no? Me interesaba también mucho ver en qué medida nos enfocábamos o entendíamos que teníamos que trabajar en enfocarnos en priorizar nuestras iniciativas, en garantizar la experiencia básica, ¿no? O en sorprender al cliente. Entonces, siempre decimos, os acordáis la metodología que tenemos de diseño de interacciones donde hablamos del fix me y el surprise me, ¿no? Claro, las dos cosas hay que hacerlas a la vez. O no necesariamente, o sea, la verdad, no puedes esperar a tener una perfecta para trabajar en la otra. También es verdad que siempre decimos que para poder sorprender al cliente hay que tener por lo menos unos mínimos cubiertos, ¿no? Primero hay que asegurar la experiencia básica para poder después sorprenderle. Pero como nunca vas a tener todo absolutamente perfecto en tus operaciones, pues tienes que tratar de trabajar en paralelo, ¿no? Y en el fondo eso es lo que refleja cuando hablamos de las métricas, pues los indicadores como el NPS. El NPS es una métrica que restas promotores o restas detractores de promotores, ¿no? Y para mejorar tienes que hacer una de estas dos cosas, o las dos, o más promotores o menos detractores, ¿no? Y tendremos que priorizar. Es interesante ver que nos llama más la atención, o dentro de que no ha sido un porcentaje tan significativo, tenemos esa iniciativa de necesitamos enfocarnos más en sorprender al cliente que en garantizar la experiencia básica, ¿vale? La capacitación en experiencia está en un porcentaje relativamente bajo, siendo que es algo que nosotros estábamos viendo que está cada vez más en la agenda de las compañías, ¿no? Al final, si quieres que la compañía se enfoque al cliente, pues formar a las personas en las herramientas, en las metodologías, en los conceptos, es muy relevante y es algo que está creciendo bastante, ¿no? A mí ese es un dato que sí me ha sorprendido y que creo que igual es porque es algo relevante, pero que no está tanto en la manera en la que está enfocada la pregunta, puede estar condicionado, ¿no? La medición del ROI no está en esas prioridades y sí hay un foco en la parte de productos y servicios que yo creo que es una de las capas que probablemente también sea relevante, ¿no? Mejorar el diseño de nuestros productos, soluciones que den respuestas a las necesidades del cliente y escuchar muy rápido. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros, me ha sorprendido quizá que los canales de servicio hayan ganado tanta relevancia. Vogue era una de las cosas que está en la agenda y que vemos como muy importante y, bueno, pues mucho foco en conocimiento, en análisis y en comprender, ¿no? Podéis ponernos las preguntas en el módulo de preguntas y así luego las vamos contestando todas porque ahí se va a habilitar también un debate interesante. Vale, bueno, he revisado y todo el resto las tengo ya bien configuradas, así que ahora cuando yo os diga que vamos a poder responder en multirrespuesta, pues va a ser verdad, ¿vale? En este caso se me había pasado a mí. Muy bien, la siguiente pregunta me gustaría que me digáis cuáles son los principales obstáculos a los que os enfrentáis a la hora de conseguir estos objetivos. Es decir, si yo lo que quiero es mejorar mis canales de servicio, impactar en los resultados del cliente, optimizar mis procesos, si quiero, no sé, centrar la compañía en el cliente, a qué obstáculos y cuáles son los retos internos, ¿no?, a los que nos enfrentamos y las limitaciones que a veces encontráis para conseguir tener éxito en estas iniciativas y en estas estrategias. Os lanzo la encuesta y os voy a poner otra canción para que nos inspiremos. ¡Gracias! 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 Bueno, os dejo unos segunditos más para que podamos responder. Vamos casi por 220 personas. Entiendo que no es aplicable a lo mejor para todos, yo no de todas, ¿no? No aspiro al 100%, pero bueno... Este tipo de preguntas yo creo que son muy relevantes para que también luego nosotros todos los podamos contrastar, ¿no? Al final, una de las cosas que más creo que nos interesa a los profesionales de la experiencia hoy es... Perdón. Es compararnos con el resto, ¿no? Y poder saber si lo que nos pasa a nosotros también nos pasa o le pasa a los demás. Sí, perdonad. Se me había olvidado eso. Todavía tengo que aprender a funcionar aquí como disyokey. Ahora creo que me escuchéis bien. Entonces, una de las cosas que creo que es relevante en este tipo de preguntas es... Luego podremos reflexionar y obtener esta información y decir... Oye, ¿esto que me pasa a mí le pasa también a los demás? ¿Al resto de responsables de Customer Experience o de las personas que trabajamos en experiencia en otras organizaciones también se enfrentan a estos retos? ¿Vale? Bueno, pues vamos a tratar de sacar algunas conclusiones ahora que llevamos ya casi tres minutos y... Seguimos avanzando. Vamos a ver. Finalizamos la votación. Y os comparto los resultados. Muy bien. Bueno, pues fijaos los datos, ¿no? Muy relevantes. No me sorprende que el primer nivel o el primer reto o el primer obstáculo al que más nos enfrentamos es la falta de alineamiento organizacional, cooperación entre áreas. Más del 50%, la mitad de vosotros indica, nos cuesta mucho. Al final, lo que encontramos es que, aunque decimos que queremos centrarnos en el cliente, sentimos que cada área, cada responsable va un poco en sus propios objetivos y que no hay un alineamiento claro, ¿no? A veces esto se conecta también con la falta de una clara estrategia, es decir, tener claro a dónde queremos ir, ¿no? Sí me sorprende, por ejemplo, falta de presupuesto. O sea, en el fondo deberíamos de tener cierta coherencia en el sentido de que si estamos diciendo que la experiencia de cliente, el 85% prácticamente de los que estábamos aquí, decíamos, hoy la experiencia de cliente es más importante que otros años en mi compañía. Y sin embargo, sigo teniendo menos presupuesto, ¿no? O sea, es una prioridad estratégica para el 40 y pico por ciento, 42 o 43%, si no recuerdo mal, ¿no? Y para un 38 o 39% era muy importante. Y recordad que no estábamos preguntando si era importante para vosotros, sino si era importante para vuestras compañías. Y aquí yo creo que hay una inconsistencia. O sea, no puede ser que, digamos, esto es muy importante, pero luego no le pongo recursos, no le pongo atención, no le pongo inversión, ¿no? ¿Cómo resolvemos los temas de falta de presupuesto? Pues, hombre, no tenemos la varita mágica, ¿no? Pero en el fondo necesitamos tangibilizar el retorno. O sea, si somos capaces de demostrar el resultado que generamos, pues esto nos puede ayudar, ¿no? Comenta mal y me parece muy relevante, ¿no? El tema del presupuesto es un tema que puede ser generalizado, ¿no? En todos los casos, al final, aunque esto es más importante, todos los presupuestos están recortados. ¿Por qué? Bueno, pues dependiendo además de en qué industria estemos, pues esperamos que la situación económica mejore, pero no tenemos todas las buenas perspectivas que se tienen, a lo mejor, al inicio de otros años. Me parece que es un tema razonable, ¿no? Pongo para tenerlo cual. Fijaos, un 40% indica que tenemos limitaciones tecnológicas, es decir, para poder entregar el tipo de experiencia que necesitamos, necesitamos tecnología que nos ayude. Y luego os voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿En qué tecnologías nos podemos apoyar? Competimos con otras prioridades estratégicas. No está claro el retorno de la inversión. Esto para mí es lo que estaba comentando, ¿no? Si no somos capaces, y esto no está claro, quizá deberíamos de profundizar un poco más, ¿no? O sea, no está claro para nosotros o no está claro para los tomadores de decisión, ¿no? Al final, las compañías que quieren ser exitosas en gestión de experiencia del cliente tienen que desarrollar esa competencia de tener claro un modelo y un marco de referencia que te justifique y te explique, ¿no? En cuánto impacta y en dónde impacta la experiencia del cliente y tener muy claro que esto genera un retorno en tantos números, ¿no? No simplemente por filosofía y por convencimiento, ¿no? La falta de conocimientos, un 22%, la falta de alineamiento de los objetivos y los reconocimientos. Esto es muy relevante. Sorprende, por ejemplo, que veamos tan poco gap, ¿no? O sea, nos falta alineamiento y todos el 50% estamos de acuerdo con eso y, sin embargo, solo un 13% indica que en realidad hay una falta de alineamiento en los incentivos y en los reconocimientos. Para mí debería haber mucha más conexión entre estos dos puntos porque, al final, por mucho que queramos, la gente hace aquello. Hay una frase que decimos, la gente hace aquello por lo que le pagan, no por lo que le dicen. Tú puedes decir esto es muy importante, pero si luego lo que te valoran, en lo que te reconoce, en lo que te retribuyen es esto o otro, pues están indicándote muy claro dónde quieres enfocarte, ¿no? Yo creo que sí hay una mayor falta de alineamiento aquí que habría que ver, ¿no? Falta de liderazgo y la cultura organizacional no lo vemos como un... Todos estos elementos, al final, claro, yo selecciono 10 que entendía o entiendo que son los más relevantes, ¿no? Con lo cual, al final los estamos priorizando, pero todos ellos van a tener un cierto peso. Muy bien, vale, pues este es un punto que también tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir. El siguiente punto que os quiero preguntar tiene que ver con las tendencias. Al final siempre nos cuentan cuáles son las tendencias que nos vienen por delante y a mí lo que me gustaría es que las tratemos de seleccionar entre nosotros, ¿no? Entonces, de las que suelen estar en todos los modelos, y ahora os voy a explicar un poquito quizá cada una de ellas, ¿no? Para que todos entendamos lo mismo cuando las leamos, pues me gustaría que seleccionéis cuáles consideráis en vuestra opinión que van a ser más relevantes durante este 21. Y por relevantes me refiero también a que son cosas que van a estar encima de la mesa, ¿no? O sea, que se va a trabajar sobre ellas y que de alguna manera van a tener un impacto en la gestión de la compañía, ¿no? Y tenemos cosas como la inteligencia artificial, como los sistemas de inteligencia artificial pueden influir en la experiencia, pues con la automatización, los chatbots, los robots, etc. Analítica avanzada, pues esas tendencias de sistemas y modelos que nos permiten hacer modelos predictivos, combinar información de diferentes fuentes para tener un conocimiento mucho más robusto de lo que los clientes piensan, sin necesidad incluso a veces de preguntarles, ¿no? O sea, es esta tendencia que tenemos en los programas de voz de cliente, donde lo que decimos es que en un futuro no tan lejano, pues deberíamos de poder inferir el NPS sin necesidad de preguntárselo al cliente. Una tercera tendencia habla de la hiperpersonalización, ¿cómo vamos a poder desarrollar servicios, soluciones, comunicaciones, productos incluso hiperpersonalizados para las características de cada cliente? ¿Cómo podemos ser capaces de generar ese nivel de customización para las necesidades de cada uno? La cuarta, aunque no digamos que puede ser una tendencia que viene desde mucho atrás, pero creo que es relevante y por eso la hemos seleccionado y lo habéis comentado también antes, es la omnicanalidad. ¿Cómo integramos la experiencia en todos los canales? Y en ese concepto de omnicanalidad pueden aplicar muchas cosas, ¿no? También de lo que tiene que ver con la experiencia física, el on y el off, y cómo combinamos todos los elementos en los diferentes puntos de contacto. El internet de las cosas, el incorporar equipos y tecnologías que se autogestionan y que permiten estar gestionando la relación con la compañía de forma casi autónoma, ¿no? Porque en la medida en la que, por ejemplo, mi lavadora se autodiagnostique y si tiene un problema llame al servicio al cliente, pues eso puede estar cambiando todo el mundo de la experiencia, ¿vale? El contenido no se está viendo porque lo estoy contando antes de, porque si os pongo la encuesta os ponéis a responder todos y no escuchamos. Pero os quería explicar un poco las diferentes opciones para que las podamos interpretar mejor, ¿vale? Lo que sí es verdad que se me ha quedado congelado es el vídeo, ¿no? Voy a ponerme otra vez, ahora sí me veréis. Vale. Automatización de procesos. Robotic Process Automation. Automatizar punta a punta procesos que son gestionados por personas para que sean hechos por robots. La transformación digital como un concepto amplio que implica, pues, rediseñar los procesos productivos de logística, de servicio, para adaptarlos a los nuevos modelos digitales. La realidad aumentada y la realidad virtual. Lo que llamamos el Customer Journey Orchestration. Automatizar acciones vinculadas a la experiencia en función de eventos o tecnologías como el blockchain como una de las tendencias. Os paso la votación para que podáis responder. Aprovecho también para poner otra canción. Caminando por la calle del pueblo cura, qué nivel de calentura, sudando el corazón. Qué locura, ardiendo el sol bravura, y una bandada de loras en las alturas. Y es que la raza ya no aguanta más la tortura. Cuánto durará? Ya estamos todos purpura. Y hasta el pueblo se satura, la selva se sulfura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Vamos pa' reza que la lluvia no se apura. Yo voy a cantar pa' que llores con dulzura. Yo voy a cantar pa' que bailes con soltura. Yo voy a cantar la tormenta ya madura. Todos a la calle, los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Los trenos ya murmuran. Al final van a triunfar más las playlists que las tendencias, eh? Vale, nos quedan unos segundos para cumplir los dos minutos. Tenemos casi el 75% de los votos, que está muy bien. Si alguno está todavía escuchando, le da tiempo. Puesto. Podéis intentar responder antes de acabar. Esta canción es un poco más especial y no es tan conocida. Se llama Lluvia y se llama... El artista se llama Mateo. Tengo por aquí. Mateo Kingman. Ahí lo tenéis. Pero luego esto os lo vamos a compartir igual que lo demás. Hacemos un link y os pasamos la URL y la vamos compartiendo entre todos. Vale, pues tenemos el 80% de los votos. Perfecto. Pues voy a compartir un poco los resultados. Y analizamos. Vale, pregunta Esteban. ¿Cuánta gente estamos conectados? Bueno, ahora mismo están votando el 80% de unas 220 personas. Creo que me pone cada vez que, como es en tiempo real, en función de los que estemos en cada momento, la votación se lanza a todo el mundo. 212 tenemos ahora. 220 hemos tenido en otros momentos. Vamos un poco subiendo y bajando, ¿vale? En función de la disponibilidad de la gente. Pero en el informe pondremos cuánta gente estamos respondiendo a esto. Bueno, Omnichallenge es quizá la tendencia o el concepto que sigue y bastante coherente, ¿no? Si estamos identificando que el mejorar los canales y la experiencia en el servicio es una de las prioridades estratégicas de la compañía, pues probablemente una de las tendencias donde tenemos que poner más foco tiene que ver con esto, ¿no? La transformación digital y tener en cuenta que para gestionar la transformación digital tenemos que medir, entender. No solo va de abrir apps y de poner webs para poder dar determinados servicios al cliente, ¿no? También todo lo que son las herramientas y las metodologías de UX. Que no hemos hablado tanto del tema de UX, ¿no? Al final, el customer experience toca la experiencia integral y la experiencia de usuario define específicamente cómo interactuamos con la compañía a través de los dispositivos y de los canales digitales, ¿no? Al final, si queremos trabajar en esa capa de transformación digital que está casi al nivel de Omnichannel, ¿no? Pues tendríamos que tener un buen diseño y tenemos que tener también herramientas para medir y comprender cómo los clientes lo están haciendo. Me sorprende, por ejemplo, que, bueno, pues que esté por encima de un 50% de lo que llamamos el customer journey orchestration. Yo creo que esta es una palabra que vamos a escuchar bastante a futuro y que no tenía yo la expectativa de que estuviese tan concienciada, ¿no? Pero que definitivamente es una parte importante. Si queremos evolucionar, tenemos que ser capaces de automatizar la experiencia en base a eventos, ¿no? Y mapear, entonces, en qué momentos del customer journey tienen que ocurrir eventos y ocurrir acciones que vayan a impactar en el cliente de una manera sistemática, ¿no? Para generar esa transformación de la experiencia, podemos hacerlo a través de la comunicación, que es una pieza muy importante, comunicarle a los clientes mejor las cosas y todas esas herramientas. Tenemos que poder hacerlo a través de las personas y podemos hacerlo a través de los sistemas, ¿no? La tecnología es una palanca muy relevante porque, además, nos permite hacer algo de forma consistente y escalable. Los modelos predictivos y la inteligencia artificial. Muchos estáis haciendo proyectos para implementar servicios de autoatención a través de los chatbots. La inteligencia artificial cada vez más nos permite gestionar por lo menos una capa de las interacciones de una manera más fluida y sin necesidad de recursos, ¿no? Y eso nos da cierta optimización, ¿no? Y eso, pues, evidentemente se ve reflejado. Bueno, pues, esto es un poco lo que podemos esperar, ¿no? Todavía la personalización o ese nivel de hiper personalización es algo que está en la agenda solamente de un porcentaje de personas. Pero, bueno, pues, yo creo que es uno de los temas que probablemente vaya a ganar relevancia en los próximos años, ¿no? Si seguimos haciendo esto, esta dinámica, pues, en otras ediciones, podremos ver un poco también cómo nos va evolucionando los valores, ¿no? Muy bien. Pues, nos quedan un par de preguntitas para poder usar el tiempo que tenemos, ¿no? Me gustaría preguntaros ahora, teniendo en cuenta estas tendencias, ¿vale? ¿Cuáles son las tecnologías o las soluciones en las que estáis considerando invertir, ¿no? En vuestras organizaciones, ¿qué herramientas o qué soluciones tecnológicas creéis o tenéis planificado invertir y poner o implementar durante este 2021? Y os lanzo a la pregunta para que respondamos. Os pongo esta, que es una de las canciones favoritas de mis hijos. ¡Gracias! 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 Bueno, os doy 30 segunditos para ver si conseguimos llegar a ese 80% que tenemos más o menos de estándar, de las 200 y pico personas que estamos conectadas, y así podemos sacar conclusiones de forma un poco más, nos gusta, como siempre, ¿no? a lo mejor aplica la información. Ok. ¿Estamos más o menos todos? Vale. Venga, que veo que están entrando algunas respuestas más. Aquí ya por los pelos. Ok. Bueno. Vamos a finalizar la votación Y os comparto los resultados Vale, ahí tenemos un empate técnico, ¿no? En la primera posición Por un lado plataformas digitales Pues una parte muy importante de vosotros Casi el 45% pues nos indica Que vamos a invertir en O vais a invertir, ¿no? En desarrollar o en evolucionar O en mejorar las apps, las webs Las herramientas de interacción digital Con el cliente, ¿vale? Mientras que solo un 15% Pues está en un nivel en el que entiende Que tiene que incorporar herramientas De análisis para poder comprender la experiencia Esto es una... Algo que probablemente vaya llegando Con el nivel de madurez, ¿no? Pero a medida que vamos teniendo Un mayor desempeño y del canal digital Empieza a ganar mayor relevancia Vamos a necesitar herramientas Que nos ayuden a entender Lo que ocurre A analizar la experiencia A identificar las oportunidades A impactar en el negocio Y eso no se hace solo Con los que serían Las mismas herramientas De analítica web O analítica digital Que se ha tenido Pues en las webs transaccionales, ¿no? O en las webs comerciales Tenemos que empezar a analizar Lo que tiene que ver Con la propia experiencia Y el desempeño De esos puntos de contacto, ¿no? Pensad que hay canales Como por ejemplo El teléfono, ¿no? Donde el nivel de información Que tenemos La grabación de las interacciones O sea, toda esa sofisticación Hacía falta Para manejar ese volumen Tan enorme, ¿no? De interacciones Que además tienen Un punto alto de complejidad, ¿no? La voz de cliente Está en la agenda, ¿no? Y al final Pues muchas compañías Muchos de vosotros Estáis planteando Cómo evolucionamos Y cómo escalamos, ¿no? Si queremos empezar a gestionar El feedback De una manera más eficiente Si queremos empezar A obtener Más información Sobre lo que opinan Nuestros usuarios Y nuestros clientes Necesitamos tener herramientas Que nos permitan Gestionar esto De forma escalable Y masiva Y en tiempo real, ¿no? Las plataformas Como Qualtrics, Medallia OpinEditor Y, bueno Diferentes soluciones de mercado Lo que te van a entregar Es por una parte Una plataforma robusta Y eficiente Para implementar Un programa de voz de cliente De forma ágil, ¿no? Y automatizada Y por otra parte Unas capacidades analíticas ¿No? Si me llama la atención Bueno, tampoco es que El porcentaje sea tan tan pequeño Es un 39 Comparado con ese 44 ¿No? Pero bueno Teniendo en cuenta Que la omnicanalidad Es uno de los objetivos Que estaba en niveles muy altos ¿No? En algunas de las respuestas Pues ahí las herramientas Nos tienen que ayudar También a conseguir Los objetivos ¿No? Los chatbots Y la inteligencia artificial Es una de las partes A donde va la inversión Soluciones y servicios CRM Yo imaginaba que esto También iba a salir alto Porque Y lo hemos tratado De describir así Porque por un lado Hay compañías Que están en un ejercicio De actualizar Y renovar Y reinvertir en el CRM Y por otra parte Las compañías Que tenéis CRM Ya Digamos Avanzados Y evolucionados Sabéis que Es algo en lo que Tenemos que estar Constantemente Parametrizando Para que Aporte el valor Que necesitamos ¿No? O sea Toda esa automatización Donde en función De determinados eventos Y determinadas lógicas Podemos lanzar Acciones De forma mucho más Targetizada ¿No? Y más precisa Pues es una forma También de entregar Una experiencia Personalizada Al cliente ¿No? Bueno Pues ahí tenemos Un poco nuestro ranking De las principales Aplicaciones Vale Para no pasarme mucho De la hora Y tenemos luego El tiempo que podamos Hacer de preguntas Os dejo el último bloque De preguntas Que quiero Que son simplemente dos En relación un poco A lo que serían Los objetivos Desde el punto de vista De cómo pensamos O qué En dónde pensáis Que la experiencia De cliente O esperáis que la experiencia De cliente Contribuya En relación a los resultados De negocio De vuestra compañía Y bueno Pues cómo Ha evolucionado O cómo esperáis Que evolucione Esa inversión En los temas De experiencia Durante este 2021 Os dejo La votación Os dejamos Un par de minutitos Y bueno Ya vamos a poner Una última canción Y arrancamos So you face it The only road Estoy revisando las preguntas Que habéis dejado En el módulo de preguntas Y respuestas Vamos a intentar Responder algunas de ellas Ahora Durante la sesión Claro No todo a lo mejor Somos capaces De tratarlo En este espacio Si lo trataremos A lo mejor Dentro del informe Donde tratemos también De dar respuesta A los temas Que están en la agenda Y en las preocupaciones Cualquier cosa Cualquier cosa Que os interese Entender Dar respuesta En el contenido Pues compartidlo En el En el En el Módulo de preguntas O en el chat ¿Vale? Para que tengamos Esa información En cuenta A la hora De tanto De planificar Nuestros propios Eventos Como también De analizarlos Un poco Y de ponerlo Dentro del informe Que os queremos Compartir después Bueno Pues tenemos Más o menos Doy Treinta segunditos Para los que Queráis acabar De votar Y Tenemos esta última Pregunta Completada Vale Bueno Estamos en el Setenta por ciento Y yo creo que Más o menos Tenemos ya Casi ciento cincuenta Respuestas Si alguien más Quiere votar Que se deprisa Y cerramos La votación Gracias Bueno Os quiero contar También ahora Una cosa Antes de acabar Los que tengáis Que salir Por supuesto Sabéis que no Hay ningún problema Ahí os dejo Los resultados ¿Vale? Bueno Entonces ¿Cuáles son Los principales objetivos? Es verdad que Es un poco diferente Cuando tenemos Negocios Que son Llegamos Relacionales De negocios Que son transaccionales Un negocio Relacional Es por ejemplo La banca Yo no compro Un banco No me compro Una tarjeta de crédito Sino que la contrato Tengo Contrato un servicio Y lo uso Durante un periodo De tiempo En esos negocios La lealtad Garantizar La renovación Mantener la relación Durante más tiempo Es la forma De incrementar valor Y de garantizar El revenue Luego también Por supuesto Incrementar Ese valor Del cliente O atraer Nuevos clientes Al final Perdón Que me he olvidado Yo de parar La música Pero al final El objetivo principal O uno de los variables Muy importantes En los negocios Relacionales Tiene que ver Con esa reducción De la rotación De la rotación De clientes En el caso De los negocios Más transaccionales La lealtad La podemos referenciar Como la frecuencia De compra Lo que buscamos Es que los clientes Que ya tengamos Compren más a menudo O gasten más En cada compra O que además Nos traigan A otros clientes Y por lo tanto Incrementemos La satisfacción O la recomendación A nivel un poco De liderazgo Pues lo que me habéis Indicado sobre todo Pues es Muchos de nosotros Vemos que somos La compañía líder En el sector Algunas compañías Se ven ya En un espacio Donde lo que quieren ser Es la marca De referencia Para los clientes En cualquier tema Independientemente De a qué nos dediquemos Y por lo tanto Queremos ser más reconocidos Que Apple Que Netflix Que Amazon Y estar en el espacio En la cabeza Del cliente Pues compitiendo Con ese tipo de marcas Y es muy relevante Para la mayoría De vosotros El presupuesto En experiencia De cliente Se mantiene Hay más gente Que indica Que se aumenta Que disminuye Lo cual es Yo creo que Una buena noticia El 25% De vosotros Indicáis una disminución Pero hay un 75% En el que se mantiene O aumenta Y de hecho Ese incremento Pues está En el torno Del 40% Que es consistente También con lo que Decíamos antes De las Mayor importancia De las estrategias De experiencia De cliente En las organizaciones Bueno Dejamos de compartir Lo que serían Las encuestas Os quería también Recordar Una cosa Que hemos lanzado Recientemente Y ahora Os voy a poner Si queréis En el chat Un enlace Para que aquellos Que cumpláis Los requisitos Y os interese Participar A muchos de vosotros Probablemente Os haya llegado ya Os hemos mandado Una invitación Para participar En una iniciativa Que llamamos El observatorio De experiencia De cliente Lo que buscamos En este observatorio Es compartir Información Para que nos Podamos comparar Muchos clientes Nos preguntáis A veces Oye ¿Cuál es Una tasa De respuesta Buena? ¿Cuál es una métrica De NPS Razonable? ¿Cuántas preguntas Debería de tener Una encuesta? ¿Cuántas hace Mi competencia? ¿Cuántas preguntas Hace Una compañía líder? ¿Cuál es una mejor práctica? ¿En cuánto tiempo Respondemos O gestionamos El close the loop? Bueno Pues todas esas preguntas Que nos hacemos Aunque nosotros Tenemos ciertas referencias Y un conocimiento De la relación Que tenemos Con los clientes Lo que pensamos Es que la mejor forma De responderlas Es que tengamos Información precisa Y que si todos Nos respondemos Un pequeño cuestionario Con la información Relativa A las métricas Que tiene nuestra compañía Podremos después Poner todo eso en común Agruparla Para tratarlo todo De forma agregada Y confidencial Y devolverle A cada participante Pues el benchmark A nivel global A nivel país A nivel sectorial Con el que poder Hacer después Esa comparativa Y decir Oye mira El 40% De las compañías De banca No solo usan El NPS Sino que también Usan el Customer Effort Para medir la experiencia Eso es interesante Lo podemos ver Si lo queremos implementar ¿No? Son referencias Que nos van a ayudar A reforzar Un poco Nuestras líneas De actuación A entender Lo que están haciendo Los demás Y un poco A aprender unos de otros ¿No? Así que Por ahí os invito Dejadme un segundo Que tengo Se me ha deslogado esto Pero os voy a Facilitar el link A través del cual Podéis participar En esta encuesta Y responderla ¿Vale? Evidentemente Lo que estamos midiendo Aquí son Programas de voz De cliente Y por lo tanto Necesitamos que lo respondan Profesionales y compañías Que tengan programas De voz de cliente Activos ¿No? Y por lo tanto Pues enfocada A clientes finales ¿No? Porque si no No tendríamos capacidad De responder A las preguntas Que os pide Que os pide El cuestionario ¿Vale? Bueno Voy a entrar entonces A también A las preguntas Que tenemos en el módulo No sé si me va a dar Tiempo a todas Acordaros que las preguntas Se pueden votar ¿Vale? Con lo cual Las que tengan más votaciones Siempre suelen ganar Un poco de relevancia Viviana nos pregunta ¿En qué orden de prioridades Deben cumplirse Los objetivos? Para tener una estrategia De CX exitosa Mira A esa pregunta Viviana yo te diría Para nosotros No es fácil de responder No es una pregunta Que se pueda responder De forma corta ¿No? Cuando una de las herramientas Que nosotros desarrollamos En IZO Y que es una herramienta Y que es una herramienta Que compartimos Para que cualquier profesional La pueda utilizar Es lo que llamamos El framework De Customer Experience El framework No deja de ser Un modelo Que articula Y ordena O asegurar Establecer un sistema En capacitar En sensibilizar Y en garantizar Que las personas Que están en tu organización Están comprometidas Con esto que quieres Implementar Michelle me pregunta ¿Alguna de las mejores prácticas De implementación De la estrategia De Close the Loop? Vale Que no sea únicamente La llamada telefónica Para seguimiento De un detractor Bueno A ver Aquí no hay milagros O sea Al final El Close the Loop Es exactamente Un contacto Personalizado Posterior a una mala experiencia Típicamente una mala experiencia Pero también una buena experiencia Los casos que yo conozco Que me han parecido Más relevantes Y que se han compartido En eventos En eventos De asociaciones de experiencia Y por eso los puedo compartir Por ejemplo EDP Que es una compañía de energía En España Y en Portugal Tiene un grupo Centralizado De gestión Del Close the Loop Que se llaman Los Loopers O los Close the Loopers Que son personas Que están entrenadas Y que tienen Empoderamiento Y capacidad Para escuchar Lo que los clientes Dicen Cuando han tenido Una mala experiencia Entender lo que ha pasado Y poder Después hacerse Seguimiento con el cliente El 50% Y esto es una métrica Que he escuchado varias veces El 50% De los clientes Con los que hacemos Un Close the Loop Reduce O se reduce Perdón Con los clientes Que hacemos Un Close the Loop Reducimos hasta Un 50% La probabilidad De baja Es decir El Charm Se reduce A la mitad Y eso tiene Un impacto gigantesco A nivel económico Yo creo que el Close the Loop Es tremendamente rentable Y es una iniciativa Que a día de hoy No te digo Que cuando esto Se estanarice Y se vuelva Un commodity A lo mejor Ya no tanto Merece O sea Los recursos Que tienes que destinar A ellos Se pagan De sobra Porque le genera Al cliente Una sorpresa Y un cambio Los dos modelos Que yo conozco Son este centralizado Como por ejemplo Lo hace muy bien EDP Y uno descentralizado Como puede hacer Por ejemplo Grupo Día Que es una cadena De alimentación O Pronovia Que es una empresa De vestidos de novia En el que El responsable Del punto de contacto Donde ha tenido Una mala experiencia El cliente Es el que tiene que Gestionar Ese caso Entonces al final Tú lo que tienes que pensar Es Oye ¿Quién debería de gestionar Ese Close the Loop? ¿Y cómo consigo yo Tener los recursos Para poder hacerlo? Bueno Pues a lo mejor Es que tienes que dividir El trabajo Entre toda la compañía Y a lo mejor Si es una sucursal Pues que lo haga La persona de la sucursal Carolina pregunta ¿Qué me recomiendas Para proyectar El retorno de la inversión? Bueno Para proyectar El retorno de la inversión De hecho Tenemos un webinar Que hicimos el año pasado Específicamente Donde hablábamos De las metodologías De cómo generar Un modelo de Economics Pero lo primero Es que necesitamos Poder correlacionar Los datos de experiencia Con los comportamientos De cliente O sea Al final Todo el mundo entiende Que a priori Conceptualmente Decimos Oye Un promotor Mejor tener un promotor Que un detractor Es como intuitivo Pero cuánto mejor O sea Cuánto más gano Con un promotor Que con un detractor Bueno pues Oye ¿Cómo se comportan Los promotores? Pues si tú tienes Identificados quienes son Toda esta gente Te dijo Un 9 Un 10 Un 9 Un 10 A esta pregunta En estas encuestas ¿Qué han hecho Estas personas A lo largo del tiempo? ¿Cuántos han cancelado Y cuántos no? ¿Cuántos han gastado más? ¿Cuántos han hecho? O sea ¿Cuáles son las variables Que impactan en tu negocio? Y tienes que poder Calcularlas En cada uno De los grupos En función De la experiencia Que han vivido Y eso te va a permitir Tener un primer cuadro Que te explica Cuánto más gana O cómo se comporta Un promotor A diferencia De un detractor Y bueno Ahí En ese webinar Que duraba una hora Pues explicábamos Un poco Los pasos Para poder llegar A hacerlo Y por ahí A lo mejor Mario Si lo encuentre rápido Os lo puede compartir Ahí en el chat Vale Esto lo he contestado Esto lo he contestado Laura ¿Cómo evitar A través de una buena Experiencia del cliente La fatiga de mailings? Webinars Bueno Poniendo música ¿No? Parece que la música Funciona Ese es un punto Laura comenta Cómo evitar Con una buena experiencia La fatiga de mailings Webinars Y porque con la pandemia Se ha vuelto La parte digital Como la única forma De comunicación Con los clientes Pero se empiezan a cansar A ver Yo siempre digo Una cosa Que la que creo firmemente Y es que la respuesta A nuestras preguntas La tenemos siempre Frente nuestra ¿Vale? Yo no te puedo decir O no os puedo decir Porque no soy un gurú Ni soy un oráculo Ni tengo la verdad universal Yo no sé Lo que quiere la gente Porque Primero Porque yo sé Lo que me gusta a mí O lo que yo pienso Que a mí me gustaría Pero yo no soy Representativo De todo el resto De la población Y de vuestros clientes ¿No? Entonces lo que yo creo Es que intentamos Es muy importante Estar siempre Escuchando Y observando también Las métricas La información Y la escucha No es simplemente Que me respondan A una encuesta En mucha información Que está Si la sabemos interpretar ¿No? Cuando alguien te deja De abrir un correo Cuando alguien te deja De contestar la llamada O cuando alguien te deja De venir a nuestros webinars Si nosotros en nuestros webinars Empecemos a tener La mitad de gente Pues deberíamos de pensar Nos sentaremos marillo Y diremos Oye ¿Qué no estamos haciendo bien? Tenemos que cambiar Vamos a preguntarle a la gente ¿Qué quieren ahora? ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? Pero yo creo Que la respuesta A las necesidades De nuestros clientes La tenemos siempre En frente nuestra No la preguntéis A un consultor Porque nosotros No sabemos Más que vosotros Nosotros tenemos Metodologías Y herramientas Y servicios Para poder ayudaros A estructurar mecanismos Para escuchar a los clientes Bien Pero la respuesta No está En que alguien te dé Una super idea Porque lo que yo pienso Que es una super idea A lo mejor Al tipo de cliente Que tú tienes No le gusta ¿No? Entonces bueno Pero bueno Más allá de eso Pues también Pues hay que buscar siempre Pues ser creativos Sorprender Cambiar Pues al final Como cualquier relación Hay que cuidarla Y hay que mantener Un poco ahí Esa chispa ¿No? Pensad en las relaciones personales Que también Es una forma de inspirarse Pues muy relevante ¿No? María no pregunta Cuando se realizan acciones Para sorprender Muchas veces se vuelven en contra Al no tener el servicio Básico asegurado Completamente Sobre todo Toma un vuelo Sus comentarios negativos En las redes sociales ¿Cuál es el mejor valante Sabiendo que nunca Tendremos todo al 100%? Mira Tienes toda la razón Mariano Pero Yo Una de las cosas En las que creo Es en En que las compañías Nos tenemos que comportar De forma Honesta En base a nuestros principios No siempre lo hacemos Y ese es el problema ¿Vale? Que a lo mejor No decimos una cosa Pero luego hacemos otra Y queremos ser percibidos De una determinada forma Cuando no es real Pero cuando nosotros Actuamos De buena fe Hay que entender Que no somos perfectos Y yo Si alguna vez Cometo un error Con un cliente Pues lo voy a tratar De reconocer Y de ser consecuente Con esos errores Que estoy cometiendo Pero si alguien Pues de alguna manera No No sé Me penaliza Una acción Que estoy haciendo Con buena voluntad ¿Vale? Y que a pesar De que ya pueda explicar Pues yo no puedo Hacer mucho más Que pedir disculpas Y pensar en Concentrarme En aquellos clientes Que sí van a valorar La relación que tenemos ¿No? Las experiencias Que nosotros hemos vivido Es que cuando tú Tienes una comunidad De personas Por las que te preocupas Y por las que haces Cosas positivas Típicamente Esa comunidad Es más Es más fuerte Y te da Una capacidad De defenderte De esas posibles Situaciones Que yo creo Que son minoritarias ¿Vale? Pero que a veces Hacen mucho ruido De gente Que pueda tener Unas expectativas Desproporcionadas En cuanto a lo que Debería de recibir De ti ¿No? Pero igual Con muchas de estas cosas Pues no tenemos Un No sé Una respuesta Que valga Para todos ¿No? Yo no No sé cuál es El equilibrio Perfecto Lo que sí que sé Es que Hay que trabajar En los dos elementos En paralelo Y desde el primer momento Obviamente Hay que encontrar La forma de hacer Cosas que No sean Contraproducentes Y eso yo creo Que también El sentido común Y el pilotaje Esta es una idea También interesante Porque muchas veces Pensamos que las acciones Las podemos implementar Y las lanzamos A todo el mundo Pero la realidad Es que lo que deberíamos Hacer es testarlas Y decirle a la gente Oye ¿A ti te parece bien esto? Y a lo mejor Alguien te dice Mira no me pongas esto No hagas esto ahora Porque me estás incumpliendo aquí Y en realidad Me va a molestar Entonces lo que Estás haciendo Es aprender De tu propia comunidad Y de tus usuarios Pero para eso Hay que aprender A ser ágil A ser ágil A pilotar Y a escuchar ¿No? A escuchar mucho Gravin Pregunta Si es recomendable Valudar la voz del cliente En cada touchpoint Para que el cliente No se sienta acosado Con tanto feedback Bueno Esa es también Otra pregunta interesante Que tampoco Tampoco tiene una respuesta Única ¿Vale? Cada compañía Tiene que establecer un poco El modelo de relación Que tienen con sus clientes El otro día Hablaba con alguien En una de las tutorías De nuestro programa De formación En experiencia de cliente El programa online El CXM360 En la tutoría Estábamos precisamente Hablando de Cómo mejorar Los ratios de respuesta Y de casos Y de mejores prácticas Y decía Mira Hay una compañía Que tiene un 100% Un 100% De tasa de respuesta Y me decían ¿Quién? Y digo Pues Uber Porque lo ha diseñado así Y lo ha definido De forma que te acostumbres A ello Tú tomas un Uber Y cuando quieres Antes de que pidas El siguiente Tienes que valorar El anterior Eso es un feedback Como cualquier otro ¿Qué pasa? Que Uber lo ha diseñado De forma que te sea Súper sencillo Que te pida Requiera muy poco esfuerzo Y además está aprovechando Su propio diseño De proceso Para forzar A que eso ocurra De esa forma Bien Pues no te sientes acosado O sea Tú no sientes Que a lo mejor Te da un poco de pereza A veces O cualquier cosa Pero bueno Es parte del diseño Que han hecho Tampoco yo creo Que haya que tener Un 100% De las respuestas Tienes que establecer Un poco ese umbral De repetición Tener un Un umbral De frecuencia En el que no te voy A volver a preguntar Si ya te he preguntado Hace X tiempo Y ese umbral Pues depende de los negocios Pueden ser 15 días O pueden ser 3 meses Dependiendo un poco De cómo sea tu modelo Pero no hay un objetivo único Que te pueda servir Vale Voy a responder Un par de preguntas más Porque si no Sí que ahí Se me va a solapar Con las siguientes reuniones Esta sí la había respondido Vale Gerardo preguntaba Además de NPS Y Customer Effort ¿Cuáles serían Otras métricas fundamentales Para medir la experiencia? Muy bueno Pues depende De un poco De lo que necesites Para mí El Customer Satisfaction Es una métrica perfecta No perfecta Pero es una métrica Que sirve A veces sirve mejor Que el NPS En mi opinión El NPS Es muy buena métrica Relacional Es decir Para medir la relación Pero no es una buena Métrica transaccional El caso que os contaba De Uber Uber no te pregunta ¿Recomendarías Uber En base a este viaje? Uber te dice ¿Cómo es satisfecho Estás con este viaje Que has tenido? ¿Vale? Y luego pensad Que métricas de experiencia Son todas aquellas Que expresen El comportamiento Del cliente Entonces Pues no sé El tiempo de entrega O sea Hay un montón De mediciones En el O de indicadores Dentro de nuestro sistema De gestión Y nuestro modelo operativo Y nuestro modelo de negocio Que te explican O que están relacionadas Con la experiencia Entonces no tenemos Que hacer 50 preguntas O sea Muchas veces yo veo Cuestionarios de experiencia Y el observatorio Veamos Que nos va a arrojar En relación a eso Donde en el mismo cuestionario Preguntamos Satisfacción Recomendación Y esfuerzo Tres cosas Que típicamente Deberían de tener Un nivel de correlación Bastante alto Cuando tres indicadores Están correlacionados No necesitas preguntar Los tres Porque con preguntar Uno de ellos Ya sabes los otros dos O los puedes aproximar Con relativa Fiatabilidad Entonces Lo que tenemos que hacer Es minimizar Es preguntarle al cliente Únicamente cosas Que nos sirvan O sea Lo mínimo que necesitemos Para saber Lo que necesitamos saber Y en ese sentido Creo que no es una cuestión De tener más indicadores Forrester Tiene El CXPI Que es el Customer Experience Index Boston Creó el BI Que es el Brand Advocacy Index Nosotros en el inicio Hemos creado el BCX Que es una métrica Para hacer benchmark Y que complementa el resto Pero no se trata Tanto de tener Un montón de indicadores Como del mínimo Que necesites Para tener la información Y en base a eso Accionarla Pero bueno No sé Tampoco también Entiendo también Que buscamos siempre Cómo innovar Y cómo evolucionar Y cómo Incorporar nuevas cosas A eso nos dedicamos Los consultores A veces también Bueno Voy a contestar Esta de José Carlos Que la he visto Cuando me ha preguntado Al principio Y se había quedado Con las votaciones Un poco más atrás Tenemos tres tipos De mediciones NPS Effort Y benchmarking ¿Puedes explicar esta última? Bueno En realidad no es tanto NPS Effort Y benchmark Lo que típicamente Se hace en un modelo De voz de cliente Es que tienes Tres tipos de medición Que es la relacional La transaccional Y la comparada ¿Vale? Y cada una de ellas Tiene un poco Un objetivo La relacional Es medir la relación Con el cliente Se pregunta A una muestra Estadísticamente representativa De tus clientes Activos ¿Vale? Y la puedes ir haciendo Una vez al año Cada Tres meses Cada mes Y el objetivo Sería a lo mejor Tener al menos Un feedback O tener un feedback Relacional De todos tus clientes En un periodo De 12 meses La transaccional Que es la que está Vinculada a un momento Concreto Entonces la diferencia Entre estas dos Principalmente Es que en la transaccional La base A la que preguntas La muestra De gente a la que preguntas Es gente que ha vivido En concreto Una interacción específica ¿No? Una compra Una devolución Una llamada de recobro Un problema Una incidencia técnica Y la benchmark Es simplemente Es una medición Que tiene como objetivo No tanto entender A tus propios clientes Sino comparar tu compañía Con la del resto De empresas Del mercado ¿No? Y en ese contexto Pues hay dos visiones O dos variantes ¿No? Los benchmarks Típicamente se hacen Sectoriales ¿No? Tú tratas de compararte Con tus competidores Porque es donde estás Peleando por el negocio Pero en el concepto De experiencia de cliente Donde los clientes Te comparan con Amazon O con Starbucks O con Zara Pues tiene también sentido Compararte con otras industrias Porque los estándares Y las expectativas Que están generando ellos En los clientes También te van a afectar A tu negocio Y ahí es un poco Como funciona Bueno No hemos podido responder Como siempre Todas las preguntas Muchas de esas preguntas No son específicas De tendencias Pero sí de temas Que os interesan Y que son relevantes Para nosotros A la hora de De planificar un poco Nuestros webinars Y de tener sesiones Donde debatir O presentar conclusiones Vamos a trabajar Sobre las respuestas Que habéis dado Para tratar de entenderlas Cruzarlas Y profundizar en ellas Y sacar conclusiones Que nos sirvan Para aprender Y para entender Hacia dónde vamos A estar yendo Y dónde van Las organizaciones De nuestra misma actividad O de por países En relación a la gestión De la experiencia de cliente Y bueno Pues espero poder veros A todos En el próximo webinar Gracias por participar Espero que os haya Pues servido Haber sido interesante Y también haber sido divertido En este experimento Esta nueva forma De conducir el webinar Que yo creo que bueno Que hemos salvado Un poco los muebles Vamos Ha salido Suficientemente bien Tened en cuenta Todos los elementos técnicos Que influyen en estas cosas Y os agradecemos mucho La paciencia Y el cariño Que tenéis siempre Con todas nuestras iniciativas Que tengáis Pues muy buen día A todos Que habéis aguantado Que pues más de 150 Seguís conectados aquí Una hora y media después Cuidaros mucho Y nos vemos A finales de febrero En el siguiente webinar Hasta luego A finales de febrero A finales de febrero